Antes de comenzar con las informaciones, me llamó muchísimo la atención una expresión que utilizó el ex presidente de la Junta Central Electoral, actualmente miembro del Partido Fuerza del Pueblo, ex miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana, Roberto Rosario. Roberto Rosario en una entrevista que se dio al programa hoy mismo, dice que el PRM se parece cada vez más al PLD, que el PRM se parece cada vez más al PLD. Acusó al PRM de creer que pueden hacer todo lo que quieran sin hacer caso a las leyes y a la Constitución y que está padeciendo y que se está padeciendo al Partido de la Liberación Dominicana. Cita Roberto Rosario, se están padeciendo en la forma de gobernar en el 2016. Se parecen al viejo partido. oígase bien, es decir que es una copia a lo que fue el PLD. Este acto de gobierno cree que llegó en una revolución triunfante y que puede llevarse todo, dice Roberto Rosario. Aseguró que cuando el gobierno quiere poner un funcionario de ese partido en un cargo político y la ley lo prohíbe, ellos deciden cambiar la Constitución a favor de la decisión. Roberto Rosario se refiere en esos términos por el caso que se vivió en la dirección de INAPA. Todos recordamos que la ley exigía que para ser director de INAPA se tenía que ser ingeniero de profesión y colocaron en tan importante posición a un licenciado en derecho que es Wellington Arnault. Y se procedió a hacer una modificación de la ley para que éste pudiera encajar en el puesto. También Roberto Rosario acusa al PRM de parecerse al PLD. Es decir, que son iguales en el manejo y que entienden que pueden acabar con todo. Yo creo que es una comparación desatinada. Es una comparación emotiva por parte de Roberto Rosario Márquez. El Partido Revolucionario Moderno apenas tiene seis meses en el poder. El próximo 27 de febrero el jefe de Estado, así como lo establece la carta magna, la ley sustantiva del Estado, va a dirigirse al país y rendirá cuentas, rendirá sus memorias. Pero yo creo que una comparación tan extemporánea no tiene sentido. Pero él enfatiza en que se parecen, en que el PLD y el PRM son iguales y que se parecen. ¿Ustedes creen que realmente el PLD y el PRM se parecen? ¿Son iguales en el manejo? Cuando hablamos de igualdad estamos diciendo que son iguales en el manejo de la lucha contra la corrupción, en el manejo de la economía, en el manejo de la institucionalidad del país, entre otros puntos y sobre todo en el manejo de la estabilidad, partiendo de lo expuesto por Roberto Rosario, ¿Quiénes, quién creen ustedes que ha gobernado mejor? Partiendo de lo que él expuso, estamos a seis meses de esta gestión de gobierno, pero ya hemos visto ejecuciones, hemos visto manejos, hemos visto señales, hemos visto estrategias gubernamentales. ¿Quién ustedes creen que lo hace mejor? Partiendo de lo expuesto por Roberto Rosario. Es una pregunta que voy a dejar. ¿Quién lo ha hecho mejor? Porque él dice que son iguales. Realmente eso de que todos los políticos son iguales es cierto. Acá en República Dominicana todos los políticos son iguales y todos buscan más bien salirse con la suya y beneficiarse de la política. Porque cuando hablamos del PLD tenemos que recordar, partiendo de los actos de corrupción que están en los tribunales, mucha gente ahí fue a saquear al Estado y a hacerse millonario con el dinero de radio público. De eso tendríamos que analizarlo, tendríamos que verlo, pero es una gran pregunta, es una gran interrogante. ¿Realmente los partidos mayoritarios en República Dominicana son iguales? Los partidos que tienen vocación de poder son iguales. Los políticos, su objeto fundamental es el mismo. Así como dice Roberto Rosario. Es una gran interrogante, es una gran pregunta, amigas y amigos, que de verdad llama mucho la atención y deja mucho que vea. Pero creo que al PRM tenemos que darle tiempo. Creo que tenemos que darle tiempo. Es un partido nuevo. Es la primera vez que está en el poder. Apenas está cumpliendo seis meses. Y se le debe dar tiempo para desarrollarse, para implementar políticas en todos los ámbitos que realmente beneficien a la población. Creo que hay que darle tiempo al PRM y después, cuando pase un año, pasen dos años, que ya tengan un tiempo prudente en la administración pública, entonces procederemos a hacer las comparaciones del lugar. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo. Bueno, vamos con los delincuentes y los ladrones de acá, que son muchísimos y que uno diariamente tiene que venir a compartir las informaciones de los atracos, de los robos, de las atrocidades.